Bueno mi gente, yo soy La Exe del dúo Gigli y La Exe, ando con Simón Dice, El Giga, Late Night, y bueno les voy a hacer un par de preguntas, empecemos ahí con Simón. No te creo, ey, que no eres así, pero es que conmigo te gano el deseo. Sacaría La Exe. Te jodiste. Qué cabrón. Eres La Exe. Soy Simón, entiendes, yo estoy quemando aquí. Dale, responde porque si no... Damos algo para tomar. Ay no, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Acho, no te tomes eso, cabrón. Pero es que él no quiere responder. Él no quiere responder. Él tiene que tomarlo. Responde, qué vas a hacer. Tienes cinco... Y a diablo. Y a diablo. Yo no voy a ver eso. Yo no voy a ver eso. Dale, dale, dale hasta abajo, dale. Yo no, yo no voy a ver eso, cabrón. Dale, dale hasta abajo, dale. Esos son los orines de Tiago. No hemos negado ninguna colaboración. Ah, bueno. No, no, no hemos negado ninguna colaboración. Leina Jig y yo, macho. No, yo soy cabrón. Se fueron muy negados. Estamos muy bien. Claro. Yo creo que fue tirarme a la laguna. Sí. Fue algo bien loco que hice. No lo documentamos, pero... Fue algo súper loco. Verdad que sí. Bien, sí. Nos todos te vimos. Acho. Nela. Acho, ¿qué sería el de atrás? Creo que dale. He dicho, dale ya cuando yo te vea. Va a pasar como el para de ahí atrás, ¿no? No, chico. No iba a pasar. Se tiene que parecer. Sí, se tiene que parecer. Sí, no. Verá. Dale, Jig. Dale. Dale. Jolena. La ex. Voy a tener el de la ex. Él llega. La ex. Nosotros vamos a las torres. Ahora. ¿Qué falta? Esta bien. No, no no, Tiago. Espérate, voy a buscar una. Espérate hombre. Tiago, que te gusta como cara. Vamos a cantar. Te hablo igualito. Salte, no salga, no salga, no salga. Tira, te queda. Donde ya veas eso, mi hermano. Con la vea y apretando pa' que no se salga. Oh, 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 mami. Te lo digo que... Yo me puse lo primero que yo oí. Por si acaso, no me juzguen. Habla claro. Habla claro. Vente, vente, vente al lado, vente al lado. Qué caro. No me juzguen. Ya lo sigo. No me juzguen. No sé, ya lo sigo. Está entretendo. Digo que... ¿Qué te llamas? Me eliminé. El gigolo. El gigolo, el gigolo, el gigolo. El gigolo se ve lindo, pa' mí que... No, el gigolo, el gigolo. El gigolo está... Pero no eres puti... Hace falta tu marca de limpi. Un besito. Unas ring throwers, cobre. 100,000. 100,000 dólares, cobre, por unas ring throwers. El diablo. Pablo. Está caro. Yo no te vi. Yo no te vi. ¿Qué es la suya? Chingaño. Válida, válida, válida. Contesto por ti. Hace mucho que no sale. ¿Por qué? ¿Entiendes? Los invito. Esto es La Liga. El EP sale ahora. Esto es un EP perfecto. No hay un tema malo. No hay... Ya no te voy a evitar. Lo perdí y más rico me comiste. Pero te mata la conciencia y te perdiste. Oh, 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 oh. Mami, oh, hace mucho que no sale. Dime si es que sigue conmé.